Resolvamos la siguiente ecuación, en este caso cuadrática x al cuadrado más 2x más 5 igual a 0 Ya hemos visto en los números reales la resolución de esta ecuación que se puede resolver por varias formas Una de ellas sería mediante la factorización en el caso que sea posible factorizarla y también la vemos mediante la resolución o el uso de la fórmula general de la ecuación de segundo grado Vamos a intentar nuevamente esta expresión si se puede factorizar Recuerden que esto es un x2 más p y más q Teníamos que buscar dos números que multiplicado de 5 y sumado de 2 y no existen dos números reales que cumplan esas condiciones que multiplicado de 5 y sumado de 2 Entonces, directamente no puedo resolverla por factorización Entonces debo acudir a la fórmula de resolución de la ecuación de segundo grado Y recordamos entonces cuál es la fórmula de la resolución de la ecuación de segundo grado Si usted tiene la ecuación de la forma a b y c Y me dicen que los valores x que resuelven esta ecuación cuadrática sería igual a menos el valor de b menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac Entonces, toda la ecuación, toda la ecuación, toda la ecuación, dividida por 2a Esta es la fórmula para resolver que ya vimos en la parte de ecuaciones en números reales es x igual a menos b más menos raíz cuadrada de b2 menos 4ac sobre 2a Entonces, ¿qué puede ocurrir? Puede ocurrir que cuando se sustituyan los valores a, b y c en este caso, la a va a ser el coeficiente repito, la variable x que sería 1, el que al cuadrado la b, el coeficiente, la variable x, exponente 1 que sería 2 y c, el término independiente que no contiene variable x que sería 5 Ya hemos entonces identificado nuestros tres parámetros sencillamente sustituir en la fórmula Pero antes voy a recordar lo siguiente La ecuación de segundo grado para resolverla tiene una característica que aparece una expresión b2 menos 4ac dentro de la raíz cuadrada Y recordamos que dentro de la raíz cuadrada la expresión debe ser positivo o igual a 0 para que la raíz tenga solución Quiere decir, una raíz en los números reales debe cumplir que radicando lo que está dentro debe ser mayor o igual que 0 Si esta expresión fra negativa o sea, la expresión b2 menos 4ac entonces, la raíz de un número negativo no existe en los reales por lo tanto, no habrían soluciones reales pero sí habrían entonces soluciones en los números completos Quiere decir, si, primero, si b2 menos 4ac o sea, si nuestro radicando es positivo mayor que 0 no 0, mayor que 0, positivo entonces tendría la ecuación dos soluciones y tendría dos soluciones en los reales porque si esta expresión es positiva existe la raíz cuadrada de un positivo eso me quedaría menos b más lo que me dio sobre 2a o menos b menos lo que me dio sobre 2a habrían dos soluciones reales Ahora, si ocurre que ese radicando b2 menos 4ac fuera igual a 0 ¿Qué pasaría? Si toda esta expresión es 0, la raíz de 0 es 0 ¿Qué me quedaría entonces? Me quedaría sencillamente b, en este caso, negativo sobre 2a y entonces existiría una sola solución y en este caso, una solución real pero una sola porque se anula el radicando que sería 0, la raíz de 0 me quedaría solamente menos b sobre 2a, único valor Repito Si el radicando es positivo, hay dos soluciones reales Si el radicando es igual a 0 una solución real y tercero si este radicando b2 menos 4ac fuera negativo entonces no existen soluciones reales no soluciones en los reales ¿Por qué razón? Porque si toda esta expresión es negativa sabemos que la raíz negativa no tiene solución repito, en el campo de los números reales Pero entonces habrían dos soluciones en los complejos en C porque darían la raíz de un número negativo que sí se puede resolver en los complejos Esta sería la forma en que vamos a ver las características lo que puedo obrir al resolver mi ecuación cuadrada Vamos entonces a aplicar la fórmula general de la ecuación del segundo lado a ver qué pasa en este ejercicio Nos quedaría brotar x sería igual vamos a pasar a la raíz de división y sustituirlo con mucho cuidado b ¿Quién es? b es 2 Me quedaría menos 2 más menos la raíz cuadrada ¿De quién? de b cuadrada b es 2 Voy a escribirlo 2 al cuadrado menos 4 por el valor de la a a en este caso vale 1 y la c vale 5 esto sobre el 2 por a que vale 1 vamos a simplificar especialmente que estuvimos en la b ¿por qué? por 2 2 aquí 2 aquí sería menos 2 y aquí 2 también al cuadrado y aquí daría 4 por 1 por 5 4 por 1 por 5 porque a vale 1 y se vale 5 sobre 2 por 1 porque a vale 1 vamos a efectuar vamos a efectuar esta operación ¿a qué nos quedaría? nos quedaría x igual menos 2 más menos raíz cuadrada y aquí vamos a lo siguiente 2 al cuadrado sería 4 menos 4 por 1 es 4 por 5 me daría 20 y 2 por 1 me daría 2 aquí vamos a efectuar esta operación vamos a restar menos 2 más menos raíz cuadrada 4 menos 20 daría menos 16 sobre 2 y ahí está el problema ¿qué ha pasado con lo que está dentro de la raíz? que sería b2 menos 4 a 0 ¿me dio positivo? no ¿me dio 0? no ¿me dio negativo? y si me dio negativo entonces no hay soluciones reales y lo que existen serían dos soluciones en el conjunto de los números completos por lo tanto vamos a resolver entonces el problema de la raíz de menos 16 ¿qué pasaría aquí? voy a escribir la raíz de menos 16 ¿cómo lo voy a escribir? en el campo de los números completos recuerden que la raíz de menos 1 es i por lo tanto lo puedo escribir con 16 multiplicado por menos 1 y la raíz de 6 es 4 y la raíz de menos 1 ¿quién es? es más que i por lo tanto la raíz de menos 16 es igual a 4i repito lo convierto en 16 por menos 1 para poder sacar la raíz de 6 que es positiva que es 4 y la raíz de menos 1 que es igual a menos en este caso a i y me queda que la raíz de 16 negativo es igual a 4i por lo tanto me quedaría x igual a menos 2 más menos 4i sobre 2 ¿podemos certificar un poco la expresión? sí podemos sacar arriba factor común 2 y me quedaría menos 2 entre 2 me quedaría menos 1 4 4i entre 2 me daría 2i sacando factor común repito 2 por menos 1 menos 2 y 2 por 2 daría 4i sobre 2 lo que hice fue sacar factor común 2 en el numerador porque ambos son divisibles por 2 simplificamos los 2 y nos quedaría x igual a menos 1 más menos 2i y aquí tendríamos el conjunto solución de esta ecuación de segundo lado que nos dio en el conjunto o el campo de los números completos separándolas las soluciones serían en este caso 2 un x sub 1 un x sub 1 para quien para cuando es positivo me daría menos 1 porque es más menos más 2i y la segunda menos 1 cuando es negativo menos 2i y aquí tendríamos entonces que esta ecuación como el discriminante repito medio negativo tiene dos soluciones en el conjunto de los números completos que esta ecuación